La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría La luna canta sonriente para desearte por siempre un cumpleaños feliz Apagué las velas y piqué la torta, que la noche es corta La fiesta está buena y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar y que te pagando hondure hasta la madruga Apagué las velas y piqué la torta, que la noche es corta La fiesta está buena y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar y que te pagando hondure hasta la madruga La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría Las estrellas dicen cosas y la poesía La luna canta sonriente para desearte por siempre un cumpleaños feliz Apagué las velas y piqué la torta, que la noche es corta La fiesta está buena y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar y que te pagando hondure hasta la madruga Apagué las velas y piqué la torta, que la noche es corta La fiesta está buena y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar y que te pagando hondure hasta la madruga